¿A quién debo escuchar, Rodrigo? ¿A la razón o al corazón? Porque yo sé que tal persona me hace mal, pero mi corazón dice, yo lo amo. En realidad todo esto ocurre en la mente. O sea, no es que el corazón está pensando y te está hablando. Eso es un lenguaje simbólico para referirnos a los sentimientos, al mundo emocional, al cual asociamos con el corazón. Y decimos, es el corazón el que nos habla. Pero en realidad es un proceso que ocurre en la mente. Son distintas voces de la mente. Una voz es la voz de la razón, en el sentido de vos analizás la situación y decís, esta persona me hace bien por este motivo, por este otro motivo. Esta persona no me hace bien porque no se comporta bien conmigo, porque no me escucha, porque no me valora, por ejemplo. Y tu corazón dice, que en realidad es una de las voces de la mente, amo a esta persona, la quiero ayudar, quiero amarla. Esta persona me hace feliz, a pesar de que me lastima, me hace feliz. Para mí hay que encontrar un balance entre esas dos voces que están en la mente, que uno las escucha. Buscar un punto de equilibrio, un punto de balance. En las relaciones tóxicas, si tú escuchas solo a tu corazón, que es lo que suele sucederle a la persona en una relación tóxica, te estás condenando a una relación que no te va a dar la felicidad. En donde tú estés anhelando todo el tiempo que la persona se comporte de tal o cual manera, y resulta que la otra persona no va a poder comportarse de esa forma. O va a hacer una cosa bien y diez cosas mal. Te va a manipular con la culpa y otras cuestiones más. Entonces, es importante lograr un balance. Y más cuando usted pide la ayuda en este tipo de trabajo esotérico, mágico, donde hay brujos, brujas, tarotistas, sanadores, yamanes, yamanas. Es importante ayudar a la persona a pensar las cosas con balance. ¿Qué es lo que de verdad te hace bien en tu vida en el momento presente? ¿Hacia dónde se está dirigiendo tu vida? ¿Cómo se puede encontrar felicidad, bienestar, equilibrio? Eso requiere pensar, analizar, decir, bueno, esto no me hace bien, este aspecto mío es oscuro, esto no me gusta de mí. O, ¿por qué estoy esperando que me amen si yo no me puedo amar? Si yo no me puedo amar, ¿por qué yo estoy esperando que otra persona venga, me ame, y solucione el problema interior mío? Si soy yo el que lo tengo que solucionar. Todos hemos pasado por estas etapas. Pero debemos balancear la mente, en la mente, esas dos voces. Si habla la voz de la razón, que fue todo ahora lo que acabé de explicar, y no habla la voz del corazón en la mente, es un problema porque también vas a ver todo de una manera fría, o muy analítica, o muy lógica, o muy razonable. Hay que encontrar un punto de equilibrio. Y para eso hay que empezar determinados, para mí, procesos de sanación, de transformación, de alquimia, para dar con ese punto de equilibrio, en donde nosotros empezamos a ver las cosas de una manera más sabia, digamos, un poco más profunda. No nos quedamos solo con, yo lo amo. Entonces, como yo siento que lo amo y escucho solo esa voz en mi mente, permite una relación tóxica. O, de pronto, bueno, la relación está difícil con esta persona, entonces la dejo. Bueno, porque tiene muchos aspectos jodidos. Bueno, ahí te está faltando la fe, el balance del corazón, de decir, bueno, a ver, tengo que luchar. ¿Dónde empieza una? ¿Dónde termina otra? Entonces, ¿qué hay que tener fe o no hay que tener fe? Entonces, ¿hay que luchar o no luchar? Cuando uno encuentra un punto de equilibrio, ve con claridad si una relación de amor que tú tienes en este momento o que tú quieres recuperar es lo mejor o no para uno. Pero hay que ver las cosas con el balance de la razón y del corazón. Si tú ves con el corazón, va a pasar lo que tú ves en YouTube todos los días, que hay miles de videos sobre recuperar el amor y miles y miles y miles de personas que solamente ven la situación a través de los ojos del corazón y después se encuentran con una gran desilusión y dicen el brujo me estafó, la bruja me estafó, Rodrigo. Es que tú estás escuchando una sola voz y no la otra voz. O personas que analizan todo y no pueden tener fe porque de tanto analizar las cosas, donde ven un problema, escapan. Las cuestiones de amor o espirituales no se pueden solo ver a través de los ojos de la razón, se tienen que ver con los ojos también del corazón o los ojos espirituales o el tercer ojo que es el que mira hacia adentro. Entonces hay que lograr en todas las voces de la mente que uno escucha, punto de equilibrio para no caer en los autoengaños que después no nos resulta bien y nos enojamos con lo demás. Decimos, ese brujo, esa persona me desilusionó, esa persona me mintió, esa persona no me amó. Empecemos por no autoengañarnos y ver con equilibrio. Bueno, yo creo que si la persona logra un poco de equilibrio no le hace falta ningún brujo para analizar si esa situación es la adecuada o no. Ahora, lograr el equilibrio requiere herramienta. Requiere herramienta. Yo trabajo con visualizaciones, con meditaciones que trabajen el desarrollo de la mente. No solo con magias o cuestiones energéticas, sino usted es muy difícil que aprenda a pensar con equilibrio, escuchando todas las voces y buscando un punto de equilibrio. Se requiere una práctica mental. Entiendo, suelen los brujos clásicos no hablar de estas cosas y suelen ir más bien por el lado de vamos a hacer tal ritual para iluminar su mente y que usted vea con equilibrio. Es que ese es el problema. Ver las cosas con equilibrio implica un ejercicio, una evolución, una alquimia interior. Si tú has estado desbalanceado 20 años de tu vida viendo a través de las emociones tu vida, entonces las emociones suben y bajan. A la mañana te sentís de una manera, después de otra manera construís estado de la mente que son todo el tiempo cambiantes, te está faltando el aprendizaje de escuchar la otra voz de la razón. Y los que están del otro lado, los que escuchan solo la voz de la razón y no la del corazón, quizá hoy llevan una vida fría, vacía, analítica, no le encuentran sentido. Entonces necesitan conectar con este otro lado y lograr puntos de equilibrio que son fundamentales para entender cómo funciona el trabajo de la magia y de la alquimia de verdad. De verdad. No solo el ritual. Agarro una foto, agarro una vela, le pongo miel, lo prendo, hago una oración a los santos, ya está, Rodrigo. Esto es el endulzamiento. La magia es mucho más compleja que eso. La magia no se va a aprender en un video de YouTube donde se dice usted, aprenda el endulzamiento en cinco minutos. Hay que tener balance. La magia no se va a aprender en un video de YouTube. La magia no se va a aprender en un video de YouTube. La magia no se va a aprender en un video de YouTube.